Vámonos a bailar señoras y señores, la pista está totalmente enlonada hoy Con el señor César Juárez, sonido fantástico Rico, rico En la Lotería Nacional, mencionan el gallo de la muerte Llegó a caballo, los ladrosos, los impactantes del sabor De Chochihuapa, Tirano Barrio, Tacho Chaparro Manny El sabor, balón bomboso, zombi, pingo viejo Todos los que faltaron fantásticos Atlántico Ya llegó el famoso Chema Raza loca Atlántico Raza loca, malaquita la bella Muy bella Tocaremos para ustedes Con mi ritmo sabroso Tocaremos para ustedes Lema para mis ladies Hasta el cielo la recordamos Mucha macha Soledad Moreno Chico de peluche, malditos tíos Toto la vida es fantasma Atlántico Toto la vida es fantástico Toto la vida es fantástico Pero hay que lavarla, licenciada, hay que lavarla Rumba, rumba Huele a León Huele a León Atlántico La cargador La cargadora mayora Arely Tapia Coño Iscalia 2023-2024 Toto la vida es fantástico Familia Tapia Coño Otro éxito Una gran familia Niños alcohíris Todos anda y sabe hecho linda Que bonito El guacamole boy Baila, goza, baila, goza Busha, baila El Borreñas Su tía Andrea Y ahí va Nuevamente Ayani, Jensi, carnalito Y ese figura del huevo Huevo Del sabor Ahora sí a mi staff técnico le tocó Sábado de Gloria Se le retrasó un día Hasta el mora se ve güerito Huele, huele Huele, huele Y este es El sabor Inconcundible Huele, huele Huele, huele Otro éxito Jensi, carnalito Jorgo, chico, venga Hasta Chicago, Illinois Y yo con la ruta era Allá se unió Echale sabor Sonido Cacha Record El guacamole boy A mi Ándale a Lely Tapia Collón Anda más yo para ella Y nuevamente Jensi, carnalito Es el figura conquistador Por los pacantes del sabor Jensi, carnalito Jensi, carnalito Jensi, carnalito Jensi, carnalito Jensi, carnalito Esto se va Para el que representa A los pacantes Te dijeran la coeur Y van soñando En Como written O engaging Y este es el sabor inconfundible Rumel Hasta Chicago y Lindo Un tocachito, tocachito Llegaron mis soñados Toda la familia Flores Mueve, mueve Otro éxito, me hicieron a lucho Por los chicos vengan Y los sonidos fascinantes Y toda la nueva era Allá se unió Se llama la cumbia del Atlántico Allá recorre El guacamole voy Ay, la goza Ay, la goza Y nuevamente Jack y Jesse Carnalito Es el figura conquistador Ay, que que Ay, carambas Nuestro seguidor número uno Mario Mendoza Pan, 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 pan Todo el chón del barrio San Bablito Todos los natosos De Chachi Chachi Ay, Lelo Esto se va para el que representa Los cinco chantes Que vienen en la web Que van soñando El computísimo El computísimo Baiti Caracuicuicuicuicuicuicuicuicuico Chachi Chachi Chachi